Tú eres todo lo que sueño, tú eres mi inspiración Tú me enseñaste que el amor se consume la pasión La mujer que me fascina Tú anhelo tus caricias, tu boca y tu sonrisa, subir tu sensación Tú me lo digas que resuena, tú quien me ama quien me llena Tú me enseñaste que el amor se consume la pasión Cuando llega el corazón Tú andando tus caricias, tu boca y tu sonrisa, subir tu sensación Todo lo que tengo es tuyo Alma, cuerpo y corazón Todo lo que tengo es tuyo Alma, cuerpo y corazón Todo lo que tengo es tuyo Alma, cuerpo y corazón Quiero mantenerte adentro Y que no pase el tiempo Todo lo que tengo es tuyo Alma, cuerpo y corazón Si tú supieras lo que yo siento Como dominas mis sentimientos Me dominas, mami Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Tú y yo Alma, cuerpo y corazón Sabes bien que mi vida ha cambiado Y en lo malo quedó en el pasado Todo lo que tengo es tuyo Alma, cuerpo y corazón Y solo me queda decirte Que sin ti Mi vida no existe Llegame a ti Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Como una canción Que se convirtió En un gran amor Y ahora estamos siempre juntos Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo Todo lo que siento Oye mamita Siempre soy tuyo Por siempre es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Alma, cuerpo y corazón Desde la primera vez mujer Cuando yo te vi me enamoré Todo lo que tengo es tuyo Alma, cuerpo y corazón Alma, cuerpo y corazón Todo lo que tengo es tuyo Alma, cuerpo y corazón Todo lo que tengo es tuyo Lo que tengo es tuyo Do no lo que tengo es tuyo Pero ya lle' me enfojaré Gracias por ver el video.